Muy bien, señores, vamos a una interesante entrevista que tenemos pautada para el día de hoy. Hoy está con nosotros Raquel Brito. Raquel Brito es vigilante de tratamiento penitenciario. La gente conoce a estos funcionarios dominicanos, funcionarios públicos dominicanos, como los azulitos. Así que le dicen al sistema penitenciario, Raquel es parte de los centros de corrupción y rehabilitación, o sea, al área de vigilancia y tratamiento de los centros especializados, los CCR. Raquel fue directora del CCR Vistal Valle de San Francisco de Macorí, el número 10 de todos los CCR que se hicieron en el país o que se han hecho en el país. Pero Raquel además es psicóloga y en su profesión ha desarrollado un proyecto que es un centro psicopedagógico. Raquel es psicopedagoga y como tal ha instalado un centro psicopedagógico en San Francisco de Macorís y sobre el particular vamos a hablar con Raquel Brito. Buenos días, Raquel. Muy bien, ¿y tú cómo está? Qué placer tenerte acá. Un placer para mí compartir con usted siempre. Muchas gracias, Raquel. Muy bien, cuéntanos de este proyecto, Raquel, en qué consiste este proyecto. ¿Es un proyecto privado? ¿Es un proyecto semipúblico? ¿Cómo es el asunto? Adelante. Bueno, es un proyecto privado. Eso no significa que no vamos a tener labores sociales, sí vamos a tener muchas labores sociales. Así es. Porque el objetivo fundamental del proyecto es brindarle bienestar a la población en sentido general en cuanto al ámbito de salud mental. Somos un grupo de colegas de diferentes áreas. Está de manera directa el área de psicología, está el área de psiquiatría, también vamos a tener audiología y el área de neurología. En ese sentido, nosotros vamos a realizar todas las actividades que involucren todas esas áreas. Vamos a tener el área de psiquiatría completa y también todo lo que tiene que ver con la psicopedagogía. En la psicopedagogía vamos a trabajar los refuerzos, la tutoría en todas las áreas, desde el nivel primario, secundario y también a nivel de universidad. Si hay una persona, un ejemplo, que tiene dificultad con química y matemática, que son una de las asignaturas que mayor dificultad le presentan a los estudiantes de todos los niveles, nosotros tenemos un área de manera específica que va a trabajar esa parte. Hablar de la importancia y tratar esos aspectos en lo que tiene que ver con la psicopedagogía y las dificultades que a veces presentan en esas áreas que usted mencionó, por ejemplo, las matemáticas y demás. Entonces, ¿cómo usted a través de su experiencia percibe o entiende que está la debilidad o esa parte cognitiva? A veces yo pienso, bueno, es que no todos somos iguales, uno aprende más rápido que otro, porque como que con la agilidad en que solo ver, por ejemplo, un problema matemático, por poner un ejemplo, inmediatamente lo pueden hacer y otros que no, que les causa más dificultades. ¿Cómo usted percibe que están en ese sentido? Lo que pasa es que hay diferentes tipos de inteligencia. Hay una teoría que habla de la inteligencia múltiple donde te dice que hay personas que van a aprender de diferente manera. Hay personas que van a aprender lo artístico, hay personas que van a aprender lo lógico-matemático, hay personas que son muy buenas hablando. Entonces, nosotros tenemos patrones mentales que no adaptamos o que nosotros no vemos cómo resolverlo de la manera adecuada. Son siete tipos de inteligencia. Siete tipos de inteligencia. Entonces, si un adolescente o un niño presenta dificultad en matemática, por lo regular, la familia se enfoca en trabajar esa debilidad, pero se olvida de reforzar entonces el área donde sí el estudiante o sí el niño tiene mayor desarrollo. Si el niño presenta mayor desarrollo en las artes, entonces vamos a trabajar el arte. Está bien que yo quiera que él aprenda matemática porque la matemática es cotidiano. Yo voy a trabajar esa parte, pero no me puedo olvidar de reforzar lo que realmente a él le gusta hacer, que le gusta pintar, que le gusta cantar. Yo tengo que ver la diferencia individual que tiene ese niño o ese adolescente. Gerjan. Raquel, a propósito de su experiencia, ¿verdad?, como psicopedagoga, ¿qué puede usted darnos una opinión sobre lo que ha sido o lo que es el año escolar a distancia? Sí. Yo soy psicóloga clínica. Hay una diferencia entre ser psicólogo clínico y ser psicopedagoga. Yo soy psicóloga clínica. Pero en esa pregunta que usted dice, nosotros veíamos a los niños anteriormente que no les gustaba ir a la escuela. Ahora usted habla con un niño o un adolescente y ellos quieren ir a la escuela. Han visto la importancia de que es socializar con nosotros. Han visto la importancia de lo que es ir a compartir en la escuela. Entonces, la pandemia solamente no nos ha dejado cosas negativas, no ha dejado cosas positivas, porque ahora los niños tienen el deseo de ir a la escuela. Tú encuentras niños o adolescentes que te dicen, yo estoy loco, que abro una escuela. Entonces, eso ha ayudado a que ellos desarrollen un sentido de ir a la escuela. Pero también hay una parte de poco manejo de la tecnología o la plataforma que se utiliza para dar la clase. Y a veces los niños o los adolescentes se pasan horas en un teléfono, dependiendo de qué modalidad sea, si es en la escuela, va a ser en la televisión o en la radio, o si es en los colegios, porque lo regular lo hacen vía cualquier otra plataforma que tiene que durar el día completo. Le ha causado muchos problemas de concentración a la mayoría. Hemos visto muchas personas que están desesperados, no tanto los niños, también los padres, porque no saben cómo manejar. Por ejemplo, un padre que no tenga una formación académica o que no sepa leer y escribir bien, ¿cómo va a enseñar a un niño a llenar un cuadernillo si él no tiene esa herramienta? Es una debilidad que tenemos. Entonces, para todas esas situaciones nosotros venimos a dar respuesta. Porque si usted tiene un niño que no sabe llenar el cuadernillo de X curso o nivel académico, nosotros vamos a tener un especialista de esa área, un maestro de esa área, que le va a ayudar a resolver esa situación que en el momento usted no sabe qué hacer, que en el momento usted está desesperado, de cierta forma, por resolver ese tema. ¿Entiende usted que es efectiva la educación a distancia con niños? Mira que lo que pasa, que los niños tienen la capacidad de aprender por los sentidos, de manera sensorial. Mientras más sentido nosotros utilizamos, más aprendemos. ¿Cuál es sentido utilizan los niños de manera virtual? Por lo regular solamente van a utilizar la vista y el oído. No están incorporando la mano, el tacto, no están incorporando esos sentidos. Entonces, eso me deja un tipo de debilidad porque yo no sé por qué lugar o por qué sentido el niño aprende. Y como nada más estoy estimulando esos dos sentidos, si hay un niño que aprende tocando, que en los primeros años de vida la mayoría aprende tocando, o todo aprende tocando, usted ve que un niño siempre se está moviendo, está poniendo muchas manos, como nosotros decimos. Entonces, no voy a estimular esa parte. Entonces, tenemos que estimular todos los sentidos para que el niño tenga un aprendizaje más significativo. Raquel, a propósito de la actividad que van a realizar, ¿qué buscan lograr o qué les impulsa esta iniciativa? ¿Cuál es la visión? Mira, la mayor cantidad de personas que tienen dificultad en el área de psicología o salud mental van a Santiago o a Santo Domingo, porque no hay un centro donde puedan encontrar todas las especialidades juntas. Un ejemplo, un niño que tenga un trastorno del esperto autista, no va a encontrar todos los servicios aquí. Tiene que ir a un neurólogo, tiene que ir a un psiquiatra, tiene que ir a un educador especial, tiene que verlo en el área de psicología, tiene que hacer un estudio audiológico, tiene que darle terapia del habla. Entonces, tú vas a ir a diferentes lugares. Nosotros tenemos todo concentrado en una sola área. Tú vas a encontrar allá un equipo del área de neurología, vas a encontrar un equipo del área de educación especial, vas a encontrar otro equipo que va a trabajar psiquiatría y psicología, que va a trabajar terapia ocupacional con el niño, por ponerte un ejemplo. Entonces, tú no vas a tener la necesidad de salir de San Francisco a buscar la ayuda para otro lado. Ok. ¿Es dirigida a todo público, a los padres, maestros? O sea, básicamente, ¿a quiénes se dirige la ley? Está dirigida a todo público, porque vamos a tener terapia infanto-juvenil, que involucra todo lo que tiene que ver con niños y adolescentes. Vamos a tener terapia de adultos y vamos a tener la parte de psicología geriátrica. Ah, pero muy bien. Vamos a estar completos en todas las áreas. Ese aspecto es importante destacar la psicología geriátrica. Claro que sí. Geriátrica, porque a veces nuestros abuelos, nuestros padres o adultos, cuando van avanzando de edad, como que van creando ciertas dificultades, no sé si es mental el término. Sí, puede ser. Como que se nos van lleno los cables, cuando, en buen dominicano, cuando estamos un poquito más de edad. Sí. Nosotros vamos a tener esa parte, lo va a trabajar la licenciada Inés Santos, ella es psicóloga clínica, egresada de la UAS, hizo una especialidad o maestría en España, donde ella trabajó todo lo que tiene que ver con psicología geriátrica o psicología para adulto mayor. Muy bien. Si Raquel, si ya no tiene alguna intervención más. A propósito de la situación, me voy a quedar ahí, ¿verdad?, en la parte de la educación, a propósito del contexto que estamos viendo en la República Dominicana. Los padres, ¿están necesariamente obligados a involucrarse en la educación, en este caso a distancia? Es una obligación, es un deber. ¿En qué sentido? En que el niño no pidió nacer. El niño no pidió, por ejemplo, yo tengo un niño de cuatro años, y yo solo me dijo a mí que yo quiero nacer. Entonces, mi responsabilidad como madre, que yo elegí y decidí tener ese niño. Si lo eligió, ¿era qué? ¿La misma mujer que no eligieron? Bueno, pero si no lo elegí, ya yo tengo una responsabilidad, porque ya las circunstancias me obligaron a tener esa responsabilidad. Y si yo no adquiero esa responsabilidad ahora, después va a ser peor. Si profundicemos más en esa pregunta y nos damos cuenta que la madre no sabe leer. Entonces, tiene que buscar ayuda. Para eso vamos a estar nosotros, para ayudarle ese tema. Tiene que buscar ayuda porque es una responsabilidad del padre crear la herramienta adecuada para que su hijo sea sano. Y yo enfatizo tanto en eso, en buscar la herramienta adecuada en que su hijo sea sano, porque yo lo voy a ver privado de libertad. Un ejemplo, ahora yo soy la directora del Centro de Atención para Personas Adolescentes en Conflicto con la Ley Penal de La Vega. Ahí están todos los adolescentes que han cometido algún tipo de delito o algún tipo de infracción, que se llama así, de acuerdo a la ley, en la región nordeste completa, incluyendo Nagua, Samaná, San Francisco y La Vega. Constanza, Jarabacoa y todos esos lados. Entonces, cuando tú ves un niño o adolescente ya de 13 años que llega privado de libertad por negligencia de los padres... ¿Cuándo es negligencia de los padres? ¿Cuándo es negligencia? Cuando tú no lo llevas a la escuela, tú estás cometiendo negligencia. Cuando él tiene una necesidad y tú no se la suple, está cumpliendo una negligencia. Porque si tú puedes cubrir la necesidad, es una negligencia. La ley establece que toda situación que afecte al niño de manera directa, que no le permita su desarrollo, es una negligencia de los padres, del sistema y de la sociedad. O sea que no solamente porque sea hijo mío, yo soy negligente. Si la sociedad y el Estado no le brindan las condiciones para que ese niño se desarrolle de manera plena, dice la ley 136, yo estoy cometiendo una negligencia. Aún no sea mi hijo. Porque es una responsabilidad social que el niño y el adolescente tenga un desarrollo integral. ¿Quién vigila entonces eso, de que ese niño tenga lo que tiene que tener antes de llegar al...? A ese punto. A ese punto. Bueno, la ley tiene cuota para todo el mundo. Hay una cuota para educación, hay una cuota para CONANI, hay una cuota para salud pública, hay una cuota para la Procuraduría General de la República, que es la parte donde yo estoy. Hay una cuota para las instituciones especiales y la responsabilidad directa de los padres o el tutor responsable en el momento. Raquel, ¿qué mensaje tienes para decirles, o sea, como dirígete a todas las personas que nos ven en este momento, tanto de la institución que representas, el departamento que representas, lo que tiene que ver con la parte psicopedagógica, y qué decir en estos momentos que tanto se necesita y los momentos que vive nuestro país con el tema de la pandemia y demás? Lo primero es psicoeducarnos. Cuando nosotros nos psicoeducamos, vamos a tener las herramientas necesarias para nosotros poder ayudar a una persona que se encuentra en una situación difícil. Si yo no conozco cómo se comporta o qué conducta tiene un niño con un déficit de atención, yo no voy a saber qué yo hago y voy a decir que el niño es malcriado, que el niño no me escucha, que es intolerante, que le da muchas rabietas, porque yo no conozco su condición y al yo no conocer su condición, yo quiero tratarlo como un niño que no tiene la condición. Entonces, lo importante es que nosotros nos eduquemos para poder dar un bienestar a los niños. Una última pregunta, con relación, ¿usted ha podido identificar algún común denominador en esos adolescentes que están en conflicto con la ley? La mayoría lo crió su abuela. Sí, la mayoría lo crió sus abuelos. Un 90 y pico por ciento. Emocionalmente y en su conducta, ¿en qué pudiera influir de manera negativa ahí? De manera negativa, bueno, yo hice una tesis que era consumo de sustancias psicoactivas en personas privadas de libertad, y los que comenzaron a consumir droga en los primeros años de vida, de nueve a quince años, no se crearon con su padre o madre. Se crearon con tutores. Se crearon con tutores. Se crearon con abuelos o se crearon con la calle. Se crearon en la calle. A los nueve años, inicio de consumo de droga. O sea que me dice a mí que los abuelos no es que todos los abuelos sean iguales. No es que la crianza de los abuelos sea mala. Lo que pasa es que no hay los límites establecidos de manera clara, porque los abuelos no están para dar educación de manera directa. Si ustedes dan cuenta, posiblemente nuestros abuelos no crearan o no apoyaran ciertas situaciones que los papás no lo permitían. Entonces no es que los abuelos sean malos, es que no están para crear. Están para dar otra cosa, otro tipo de afecto. Excelente, Raquel Brito. Oyeron el dato científico ahí, porque no es fruto de una investigación. La mayoría de los menores en conflicto con la ley fueron creados por sus abuelos. Buen detalle. Así que atención. Abuelos o tutores que no eran directamente sus padres. O en la calle. Muy bien, muchísimas gracias, Raquel Brito. Ahora el Estado, Raquel, escúchame Carolina, debería a cada niño que está siendo creado por un tutor o por un padre o por un abuelo, darle un seguimiento especial. Porque así es, para esas son las investigaciones, para buscarle solución a una situación, ¿verdad? De un momento. Raquel, ¿repetir el día de la actividad? Tenemos una conferencia que está chulísima, se llama Armonía Familiar en Tiempo de Crisis. La vamos a impartir de manera presencial para 15 personas ya en el instituto y de manera virtual vía Zoom. Están en las redes sociales en Instituto, Recil Instituto. Y también pueden llamar al 809-244-0123, que es el teléfono de allá para cualquier información que necesiten. Muchísimas gracias, Raquel Brito, por todas las informaciones brindadas. Excelente. Vamos nosotros, luego de esto, a una breve pausa. Quédense con nosotros porque continuamos con más acá en De Mañana.